Esta es la historia que les vengo a contar La de un hombre falso y su engaño mortal Toda mi vida la entregué sin preguntar Y termino entre las rejas en esta oscura realidad En este triste hueco sola y sin poder cantar Mi alma se ha llenado de una amarga soledad Solo en el calza y en el tela para sufriendo puedo pensar Sacra en mis ojos de tanto llorar Es la turbia mirada que jamás olvidarás Y al caer herido perdón suplicarás Y solo al final mi alma descansará Sienta porque llegó tu depredador Tú me robaste toda la ilusión Tu mente solo sabe de traición Esta es la historia que les vengo a contar La de un hombre falso y su engaño mortal Toda mi vida la entregué sin preguntar Y termino entre las rejas en esta oscura realidad En este triste hueco sola y sin poder cantar Mi alma se ha llenado de una amarga soledad Solo en el calza y en el tela para sufriendo puedo pensar Sacra en mis ojos de tanto llorar Es la turbia mirada que jamás olvidarás Y al caer herido perdón suplicarás Y solo al final mi alma descansará Sienta porque llegó tu depredador Tú me robaste toda la ilusión Tu mente solo sabe de traición Esta es la historia que les vengo a contar La de un hombre falso y su engaño mortal Toda mi vida la entregué sin preguntar Y termino entre las rejas en esta oscura realidad En este triste hueco sola y sin poder cantar Mi alma se ha llenado de una amarga soledad Solo en el calza y en el tela para sufriendo puedo pensar Sacra en mis ojos de tanto llorar Es la turbia mirada que jamás olvidarás Y al caer herido perdón suplicarás Y solo al final mi alma descansará Sienta porque llegó tu depredador Tú me robaste toda la ilusión Tu mente solo sabe de traición Esta es la historia que les vengo a contar La de un hombre falso y su engaño mortal Toda mi vida la entregué sin preguntar Y termino entre las rejas en esta oscura realidad En este triste hueco sola y sin poder cantar Mi alma se ha llenado de una amarga soledad Solo en el calza y en el tela para sufriendo puedo pensar Sangre en mis ojos de tanto llorar Es la turbia mirada que jamás olvidarás Y al caer herido perdón suplicarás Y solo al final mi alma descansará Sienta porque llegó tu depredador